Simbología abstracta, redobla con bombo y caja, ritmo de los vientos pasibles de una luz recóndita El órbita de mi psicología por sinestesia, anestesia, mi almanesia, a la poría con tus crónicas 3, 2, 1, pantallas Tus rimas son muy malas, a veces no se pueden entender La ambián van en 1080, las tuyas no van en HD Y tus rimas son demasiado malas Por no mencionar tu flow, que es demasiado plana Me dice que no tengo nivel, pero si se dan cuenta El que no tiene es él, porque es un gay, monta las de la ley Pero tu rap es malo, es como un celular sin display Pero tampoco aquí tú tienes ley, porque rapeando yo sí hago un buen freestyle Tú a mí no me das batalla, porque rapeando tú solo eres pantalla Solo eres pantalla, nadie te ampara, por eso le explico, tengo las ideas claras No me entiendes camarada, se la pasa incitando, echas una pantalla, la realidad no da la cara Usted también llega a insultar, usted dice hijo de puta, entonces con qué cara me viene a criticar Me parece que no diste buen nivel a tu equipo de Windows, le faltó mucho el XP Me tocó sacar los poderes, me tocó ganarle a esos tontos porque ya no puede Si lo entiendes que se quede, normal que que se queden detrás de unas pantallas eres el admin Pero aquí ya no lo eres Aquí ya no lo eres, porque rapeando yo saco mis poderes Me asustó los dos, simplemente son unos payasos que critican de pantalla, el que pasa pantallazos Pasa pantallazos, no marca ni los trazos, por eso a estos raperitos le pego el repaso Que me vas a hablar a mí de eso carnal, ahora de 42 vengo a vetarles el canal A vetarles el canal, esa rima no fue tan buena, es verdad que yo soy el jefe, fue una rima Mucha sincera, y tú eres reza, cierto nena, yo soy el jefe, el patrón es reza Ay, se era locota, me tiene un patrón, me cayó la boca Por eso es que el gano crece, le tomaron pantallazo porque perdió ese y ese Ese y ese, porque rapeando tú te pareces a BTS Porque rapeando aquí solo eres un pelere, porque por pantallas no sales en la tele ¿Sabes qué? Contigo ni me abrumo, porque sé que con un poco de nivel le gano a esos pelotudos Por eso yo ni me abrumo, ustedes son tan pantallas que se convirtieron en cortina de humo Pero siempre esa es nuestra esencia, y que a ti no te guste el humo entonces no me causa complacencia Y sí, tú eres un topo, la mía pantalla es a molés, la tuya solo es rojo Yo soy un topo, yo soy un topo, Gillo, porque se la pasa viendo desde que era niño Eres sincero, no eres rapero, eres malo, solo un pantallero Solo un pantallero, y usted rapeando se queda como un corte o cero Rapee primero, aprenda a modular, sea sincero, eres pura pantalla, no rapes aquí Un pantallero no son solo batallero, raperos Por eso es que lo callo y no hay fallos Así lo ensayo Bobo, tu vidrio queda roto Los jurados en 3, 2, 1, pasa la dupla de la pulga Cada vez menos romance con los sentidos La poesía reencuentra al poeta perdido Entendido, que el rencor es la mejor memoria Si el perdón absuelve a aquellos que merecen el olvido Así que ya no hay fallos Gracias por ver el video.